Felicidades por la victoria y bueno, se vienen cosas positivas en tu carrera porque la gente de Golden Boy ha quedado satisfecha con la presentación de Félix Alvarado allá en los Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias siempre por la entrevista, Justin, y la verdad que muy contento por el trabajo, feliz. Aunque no terminamos el sueño de la mejor manera porque quedamos con un sabor como agridulce porque la meta, el sueño era que ganáramos los dos. Mi hermano lograra defender con éxito su título, igual yo, pero lamentable no se pudo. Entonces no terminamos la noche feliz, pues por mi parte, pues no feliz, sino pues se logró el objetivo que era yo, defender mi título, pero como te digo, no quedé contento realmente. Pero obviamente hay que destacar que hiciste una gran pelea, botaste a Deja y Kriel y lo terminaste noqueando en 10 asaltos, un oponente que tan solo tenía una derrota en su carrera. Claro, claro que sí. Lo que pasa es que, bueno, la verdad que gran mérito de él. No, yo nunca pues voy buscando el knockout. Tal vez pensé que tal vez con mi ritmo que le impuse desde el primer round, él no iba a aguantar, pero no, la verdad que no lo subestimé. Gracias a Dios pues me preparé a conciencia y desde el primer round salí como que yo era el retador porque tenía un objetivo, tenía un sueño, seguir siendo campeón. El objetivo que era impactar, brillar en mi debut que en Estados Unidos y gracias a Dios pues nos salió todo como a lo personal pues yo quería. Félix, se habla mucho de una posible unificación y ahí está el mexicano Elwin Soto, está también Hiroto Kyoguchi que es otro japonés muy bueno. ¿Vos estás dispuesto a esa unificación, a buscar cómo unificar títulos? Claro que sí, la verdad que la mejor opción sería ahora Edwin Lapulga Soto porque lo maneja también en conjunto con Koto Promotion, la empresa Golden Boy. Así que en ese aspecto hay buenas relaciones para que se dé la negociación completamente y no haya ningún problema. Mientras tanto pues yo creo que con los japoneses se hace un poquito más difícil por lo que, ¿cómo te dijera? Tendríamos que ir a Japón o viajar y ahora que nuestra carrera la maneja Golden Boy, no sé qué tanto les conviene a ellos que yo me vaya fuera, mejor dicho, fuera de Estados Unidos. A ellos les conviene que siempre la pelea sea en Estados Unidos, por eso la mejor opción sería Edwin Soto. Y lo conoces, Edwin Soto hace poco peleó con el chocorrón, me imagino lo pudiste medio ver y la prensa incluyéndome, ¿cree que vos serías favorito ante el mexicano? Bueno, yo nunca puedo apuesto a ser el favorito, simplemente hacemos nuestro trabajo en el gimnasio, gracias a Dios nos preparamos. El trabajo de nosotros, como digo, es cumplir en el gimnasio, con disciplina, con fe en Dios siempre, sobre todas las cosas. Y Edwin Soto, pues él es un gran campeón, también viene de hacer parte de defensa, gran triunfo cuando se coronó campeón, ganándole al puertorriqueño Tito Acosta, entonces yo creo que tiene mérito, él es un gran campeón también, y sería una muy buena pelea unificatoria, campeón contra campeón, y a demostrar que quién sería el mejor. Este reconocimiento internacional, Félix, seguramente te reconforta, porque sabemos lo difícil que es la carrera de un boxeador, pero hoy campeón del mundo, dos defensas exitosas, y firmado con Golden Boy, ¿estás en el mejor momento de tu carrera? Claro que sí, la verdad que en nuestro mejor momento, como decís vos, yo creo que siempre tuve muy buenas oportunidades, gracias a Dios se me vino dando hasta este momento, siempre he demostrado, pues gracias a Dios, mi calidad también, pero yo creo que el sabor de ahorita, de brillar con una empresa tan grande, fue lo que le da el gran realce a mi carrera ahora, como que un gran respiro, un gran, como un nuevo horizonte, por la envergadura de la empresa Golden Boy, por el programa donde íbamos con Luke Campbell, Ryan García, entonces todo eso significa un poquito más de prestigio, pues gracias a Dios salimos muy bien, y ahora tratar de aprovechar el momento que estamos, y buscar las mejores opciones, buscar la buena bolsa, que es lo que queremos. Algunas palabras para los aficionados al boxeo en Nicaragua, que siguen muy de cerca tu carrera y te tienen como un ídolo. No, la verdad que siempre primeramente pues agradecerle, darle gracias a Dios sobre todas las cosas, por mantenerlos con salud, a toda mi familia, a toda mi gente de Nicaragua, gracias siempre por el apoyo, por el cariño que han demostrado a mí, a mi hermano, y esto no acaba aquí, siempre van a escuchar más de los gemelos de Alvarado, primeramente Dios vamos a seguir con disciplina en el gimnasio, aprender de nuestros errores y tratar de mejorar cada día más, y Dios mediante, mi hermano va a tratar de recuperar ese título, y de mi parte pues yo siempre voy a tratar de dar lo mejor, para sacar en alto siempre el nombre de Nicaragua.